Es así. Bueno, volviendo a la información del día, lo primero que quiero tocar es Gran Hermano. ¿Qué piensan ustedes? Lo tomo a los que odian Gran Hermano, que ya sé que no les gusta. Yo lo tomo como un tema ya televisivo, de rating, de negocio, de industria. Arrancamos que yo hice un descargo fuerte el otro día contra la producción y le hablé del moro. Igual lo adoro y está bien, es parte del negocio. Creo que la obsesión por el rating se les está yendo a la mano porque están jugando con la salud de Julia porque nos enteramos también que este chico manzana tuvo un problema y ni nos enteramos, lo sacaron de la casa. No, te conviene y lo contás. A la chica la sacaron de la casa. El día del show patético, que yo le dije el showcito ese, ni sabía que podía llegar a ser leucemia. Salió de la casa el otro día, se hizo los análisis, volvió y le dijo a los compañeros, suelta de cuerpo, ayer, ¿no? ¿Fue esto o antes de ayer? Antes de ayer. Me hicieron estudios porque puede ser que tenga leucemia. Acá hay dos, o ella lo procesa rápido y es súper adulta o no cayó. Está en un maremoto, en la casa, una chica que se le dio la oportunidad, evidentemente se dio cuenta que es lo más fuerte de la casa, está cerca de ganar. Ella necesita la guita, lo entiendo, y tiene como esa cosa arrolladora de querer jugar. Y aparte tiene 32 años y uno cuando es chico es inconsciente, o sea, eso también hay que decirlo. Yo tengo 55 y hoy digo que me entero de lo mismo, yo me quiero ir a mi casa a ropar y estar tranquila. Mira, ayer hablamos con Mariana La Estrella al aire y ella nos dijo que es un poquito imprudente que una persona que podría llegar a tener, ojalá no sea, y está todo bárbaro, que podría llegar a tener leucemia y no sabemos qué tipo de leucemia, porque viste que ahora con el tema de Wanda sabemos que hay una leucemia como la de Wanda, que con esta quimioral que ella tiene, que es una pastilla, es absolutamente tratable, no te pasa nada. O no, yo creo que Wanda tiene un tratamiento de inyecciones mensual, porque ella a veces muestra que sí, está ambulatorio aparte. Y después las pastillas, pero Wanda estuvo un tiempo medio guardadita, tristona, no sé en qué estadio, no sé si llegó a estar internada, porque hablo de lo que no sé, porque ella nunca blanqueó del todo. Para hablar del tema, ¿cuánto tiempo le llevó? ¿Dos meses? Un montón. Se hablaba, fue el que le puso nombre a la enfermedad, fue la Nata, igual también hay que decir que antes que a la Nata le pongan nombre a la enfermedad en todos los programas de chimentos, estaba llena de hematólogas hablando pelotudeces. Se insinuaba. No decían el nombre, es lo mismo, una grave enfermedad y sentás un oncólogo. Claro. Amor, bueno. Ayer Mariana Lestelle, acá lo bueno es que dicen el nombre, está todo bien, lo eligió contar ella, entonces no se puede criticar a nadie. Mariana nos dijo que una persona que tiene leucemia o puede llegar a tener, necesita reposo, tranquilidad, un ambiente higiénico adecuado. No es el caso. Alimentación especial. Vive en una casa sin ventilación, sin nada, con no sé cuántas personas. Hoy entró un perro o ayer entró un perro, el baño es un asco, lo comparten entre 20, todo está sucio, cada persona que entra a la casa dice acá hay un olor muy particular que debe ser olor a culo. Digo, no me parece prudente, estamos hablando de la salud, ya con la salud mental no se juega, yo creo que con esto tampoco, porque qué mensaje damos. La sacaron de la casa. Ayer Mariana nos contaba que, ¿qué te puede pasar cuando tenés este tipo, cuando tenés leucemia? Moretones los tiene, cansancio lo tiene, anemia, producís más fácil infecciones, tuvo una infección. Bueno, estás inmunodeprimido, ese es el tema que estás expuesto. Podés tener el vaso más que le pasaba a Wanda que le dolía la panza y estaba hinchada, pues se te hincha el vaso, no sé si es por el mayor flujo de sangre o algún tipo de hemorragia. O sea, no soy médica. Los estudios que se hacen son de sangre, ecografías para ver cómo están los órganos y punción de médula. Acá punción de médula sé que no hubo, me escribió alguien del sanatorio donde la llevaron y me dijo, le hicieron solamente análisis de sangre e imágenes por diagnóstico, no me quiso dar el resultado. Digo, también están jugando con el resultado. Chicos, Wanda, el día que se repitió todo, vos, si yo hoy, cualquiera de nosotros, tiene una urgencia y terminás internado, en el momento están los resultados, porque tardan por la cantidad de cola. Chicos, quiero que sepan que el análisis de sangre, salvo esos hormonales que hay que hacer un reactivo, que tardan dos, tres días más o una biopsia, el análisis de sangre se mete en una máquina que te va sacando los valores. O sea que cuando vos vas a un laboratorio y te haces en ayunas, como hay 40 pedidos, te dicen la semana que viene, pues tienen que procesar todos los días las 200 personas que le sacan sangre y es un ser humano el que lo hace. Pero en realidad cuando es una urgencia como lo del gran hermano, ella podría haber tenido el resultado en el momento. En el momento, cualquier laboratorio te lo hace, sacan el que están haciendo, lo meten, lo decúan y te dan el resultado. La imagen, el diagnóstico por imagen es en el momento, el tipo que te hace la ecografía de lo que sea. Sí, está viendo cómo es. Está viendo, claro. Función no le hicieron, que es lo que le deberían haber hecho. Y lo único que le dieron es que hay una junta médica, explicaron ayer como que no es un... Sí, anoche del moro medio como que contestó a nuestras críticas. Nosotros en la mayoría le pegamos fuerte y dijo que esto era todo... Había una junta médica que se estaba decidiendo, pero que todavía no estaban los resultados, que creían que recién van a estar el lunes, ¿viste? Mucha casualidad, banca todo el fin de semana, el voto lástima. La injusticia, la dejás adentro de la casa, ninguno la va a nominar. Si la nominan y queda en placa, se va a hacer más fuerte, porque también la gente votó lástima. Es como todo muy complicado, me parece. Yo quiero creer que si se confirma ese diagnóstico... La van a sacar. Pero si no es... Y si ella no quiere y pide... Es que ese es el tema. Porque viste que hay unos recursos legales que vos podés hacerte cargo. No, pero es muy rafallible. Es muy rafallible. Podés tener un quilombo. Si uno se pone en abogado del diablo, que es lo que en algunos lados decían, es por un lado está buena la señal que manda con respecto a un diagnóstico como ese, no significa bajar los brazos, tirar todo por la borda, y aislarte en un cuadro de profunda tristeza. Es como que, bueno, ella manda un mensaje de seguir adelante. Estaba ayer como meditando a la mañana. Sí, pero no tiene como tipo de... Yo no entiendo si estás anémica. Poniéndome en abogado del diablo. Tenés una infección que se puede tratar. Estamos hablando de una leucemia, chicos. Y aparte ayer Santiago del Moro lo que dijo es dejamos en claro que si los médicos deciden que no puede seguir, no va a seguir. Pero es como estar esperando... Ahora lo cumplirán. Puedes esperar tres días, qué sé yo. Pero están, para mí están especulando. Igual ayer hicieron 15 puntos, creo. Sí, no está muy fuerte. No, porque la gente me parece que está un poco enojada con esto. Yo lo que hubiera hecho es no contarlo. Hubiera hecho lo mismo que con manzana. La saco de la casa, le hago los análisis, le digo, sé prudente, no digas nada. Porque al final lo dijeron, la usaron para el rating, hicieron todo el show. No nos mostraron cómo salió de la clínica, que eso a mí ya me da desconfianza, porque en todos los demás gran hermano del mundo, cada vez que alguno se fracturó, pasó algo, había una cámara que la seguía en el... En la ambulancia que la sacaban o en el auto con todo tapado. Hacían todo el show de gran hermano, con auriculares para que la gente no le grite. Me parece que gran hermano no está quedando bien, como que están haciendo cualquier pista, como el Golden Ticket. Se le va a esta chica, se le terminó la casa. Bueno, es que... O sea, después hay que ver cómo se adapta el programa a eso. Pero la verdad que hay un punto que no corresponde, es malísimo y éticamente es muy reprobable. Bueno, podés seguir acompañando y por ahí... El tema es que furia... O sea, que el otro día... Para mí el error es hacer un gran hermano tan largo. Hacelo como era, tres meses, terminalo. No pasa nada. Busca otro, chicos. El estiramiento... Están como desesperados por rating. Tienen una obsesión con el número, pero acá está en juego la vida de personas. Qué sé yo, ¿viste? Para mí seis meses es un montón. Estar jugando con el tema de la leucemia me parece un montón. O sea, ya es como, ¿viste? Cuando digo, te estás prostituyendo demasiado, porque, ¿viste? Este año te le fiesta un poquito con más la racha. Sí, está muy pasado de roja. Fuera de que la rompen, ¿eh? El canal más rico, el que mejor contenido tiene. Ganan todo. Santiago del Moro es un conductor del carajo. No es responsable de esto, obviamente. Hay una producción atrás, pero ¿sabés qué pasa? La cara sos vos. Sí, sí. El que da la cara y dice los mensajes sos vos, porque vos podés decir, no lo hago, no lo digo. Claro. Yo no me involucro en esto. Su opinión no creo que sea de poco peso. No, debe ser importante. Sí, pero también hay una producción atrás, ¿viste? Totalmente. Pero me parece que ya la desesperación por el rating se le fue al carajo, porque si la de la leucemia hubiera sido, algunos de los que están ahí que son plantas, ya lo mandaron a la casa a tener reposo. A mí me parece que eso pasa por ese lado. Pero bueno, vamos a ver cómo va... Ah, no, hoy igual es la casa en vivo. Hoy es la gala de los ex. Sí, que nada, pasa sin pena ni gloria, hay que ver cómo está ella, ¿viste? A ver si baila, baila, toma el cono. O sea, ahora ya todo el mundo la está mirando. A ver qué pasa. ¿Están todos nominados encima? Sí, menos uno. Sí, menos uno. Para el domingo, bueno, a ver si el domingo por arte de magia no aparecen los estudios o por ahí el lunes. A mí me parece todo muy raro. La situación no deja de ser una especulación alrededor... Porque estamos todos como esperando que se defina, ¿viste? Como si fuera una serie, a ver quién gana o algo así. ¿Tendrá o no tendrá? Y hay una especulación alrededor de eso y hay un morbo... Los que lo niegan están especulando, hicieron todo en el vivo porque le podrían haber dicho a la chica a la tarde y no lo hicieron. Y evidentemente deben haber autorizado a la chica para que cuente lo de la leucemia porque ellos muchas veces lo llaman y... O sea, los han llamado al confesionario para decirle no nombres más a Lam. Yo creo que igual les... ¿Viste que ellos hablaban mucho de Lam al principio? De Ángel Debrito, de Genera Torra. Bueno, un día los llamaban... Es más, son tan boludos que lo contaron ellos, pues. Nos retaron por decir Lam. Porque viste que parece que entre los jóvenes quedó... Viste que ese... Lam, es como... Viste que tengo un chisme, tengo un Lam, ¿viste? Y un día les prohibieron decir Lam. Muy dego quisquilloso. Te prohíben eso pero no decir que tenés leucemia. Sí. Y después, ojalá de que no. ¿Para qué verga le dijeron a la piba podés tener una leucemia? Porque la piba ahora por ahí, ella no está cayendo. Y cuatro meses ahí adentro, porque también hay que decirlo. Estás maquinando. No, y debe estar rezando para que no sea... Pues está pasando el mejor momento de su vida. Ella se quiere quedar viviendo ahí adentro para siempre. Viste que ella no quiere salir de la casa. El tema con furia es... ¿Qué familia tiene furia? Porque tiene... La hermana. La hermana. El hermano que está distanciado. Los papás no tienen, fallecieron los dos. La hermana igual está re loca, hermosa. Dejá de insultarme en redes porque estás más mal del marote que nadie. Bueno, pero digo, ahí nos falta quizás alguien que le diga... Boluda, la salud es lo primero. Basta con esto de gran hermano. Venite, cuidate. Por eso es una chica también joven, muy sola. No hay una responsabilidad. Eso es el tema, estás sola. Es el broche de oro a una edición que se la nota muy desvirtuada y muy manipulada. Muy manoseada. Este trato de la enfermedad creo que también queda como en el final, el coletazo final de un gran hermano que fue medio para el olvido desde el lado de lo que se metió en mano en la producción. Igual no nos vamos a olvidar por Furia. Furia es un gran personaje. Yo nunca vi una jugadora de gran hermano como ella. De verdad lo digo. Toda ella. Resiste todos los cambios. Su estética, su pelo, su maquillaje, el sentido del humor que tiene, cómo se toma la vida, cómo habla. Me encanta Furia, me encanta ella, me encanta. Es espectacular. Cualquier cosa que le proponen. Después no estoy de acuerdo con todas estas cosas que se están sucediendo y no le podés dar la responsabilidad a ella, pero son chicas jóvenes, está adentro. Y aparte, estás vulnerable en la casa de gran hermano, porque estás viviendo una realidad rara, son chicos que necesitan esto, te metés para mí por desesperación de algo en la casa de gran hermano, a pasar dos meses de vacaciones, porque aparte seis meses metió adentro. Ella siempre dice que necesita la guita, ella no quiere ser famosa. A mí ella me parece un gran personaje. Los que están rodeándola, salvo el chino. Ahora entró el perro, vieron que es una historia tristísima. Hoy dejemos de contar historias tristes. Era un perro maltratado que lo hacían correr carreras, medio cosa. Era un mestizo mezcla de galgo con otro perro y corría carreras embragados, se escapó corriendo, lo salvaron unos rescatistas, una familia. Qué suerte. Y hace un año que ya estaba... Arturo es que se llama. Arturo, me encanta el nombre y lo eligió al chino de amo, ¿no? Exactamente. Así que bueno, vamos a ver. No, no, bueno, vamos a ver los perros eligiendo los amos. Por ahí termina como Polito y como Dieguito. Cambiando de tema.